Estas también igual son semitas, esta nomás se les quita la patita esta, se deshebran y se hacen rajitos. Estos también igual se hacen así, se deshebran así, deshebraditos así y ya los lava lavaditos. Y ya lo pone su sartén con una rebanada de cebolla, ya los agrega, ya nomás les pone pasote, ajito y unos chilitos en rajas y si no se hace una salsita. Este es un mercado tradicional que visité durante vacaciones en Taxco Guerrero, donde las personas comercializan sus productos de manera local. Ahí llamaron mi atención varias mujeres que vendían diversas especies de hongos, entre ellas uno muy peculiar por su color azulado. Su nombre científico es Lactarius Indigo, pero en esta región se conoce solo como hongo azul. Es considerado un manjar por la gastronomía tradicional debido a su sabor particular y es común encontrarlo en los bosques durante los meses de mayo y junio, anunciando la llegada de la temporada de lluvias, época en la que también se comercializa en estos mercados. Sin embargo, este año la cantidad de hongos disminuyó y por lo tanto también el número de ejemplares que se llevan a vender, según me platicaron las recolectoras. La causa, el retraso de las lluvias. A unos 100 kilómetros de Taxco, ya en el Estado de México, nos adentramos a la localidad de Lomas de Teocalcingo, en el municipio de Ocuilan, para conocer más sobre la recolección de hongos comestibles. En este sitio se han identificado 160 especies silvestres que han sido parte de la gastronomía y de la economía local de la comunidad piecacjó o tlahuica, como comúnmente se le conoce, uno de los 68 pueblos indígenas que habitan en todo el territorio mexicano y los cuales poseen un gran conocimiento sobre el uso de los hongos que crecen en sus territorios. En chó significa hongo, y es parecido también, bueno, en algunas lenguas también como que se parece la pronunciación para hongo, pero en tlahuica es un chó. Ella es Griselda, integrante de las hongueras piecacjó, un grupo de recolectoras y recolectores que desde 2014 promueven el conocimiento tradicional sobre los hongos a través de recorridos etnomicoturísticos. De la mano de Griselda y Cristina, otra honguera piecacjó, comenzamos a caminar por los bosques de pino de la comunidad de San Juan Atzingo. Entre la neblina de la mañana, la hojarasca húmeda de los árboles y una posible amenaza de lluvia, nos metemos hasta lo más profundo del bosque con la esperanza de recolectar hongos, que más tarde será nuestra comida. Y es que a menudo se piensa a los hongos como una señal de que algo no está bien, sin embargo, es todo lo contrario. De acuerdo con el investigador Moisés Tejocote Pérez, integrante del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Estos organismos son responsables de regular plagas en los bosques, además de que reciclan la materia descompuesta que hay en todo el planeta. En pocas palabras, su presencia es indicador de que los ecosistemas están sanos, pues establecen un intercambio de nutrientes con las raíces de los árboles o plantas donde ambos organismos se benefician. Es lo que se conoce como simbiosis. Los hongos son organismos muy, muy importantes para el planeta y para los ecosistemas. Son organismos que se dedican a transformar todos los componentes que se encuentran de manera orgánica e inorgánica en el planeta. La degradan. ¿Qué es ese proceso de degradación? Es una biotransformación de los nutrientes que nuestro planeta tiene, los recirculan ellos y los ponen biodisponibles para los demás organismos del planeta. Es decir, sin los hongos en el planeta no habría una recirculación y reciclaje de nutrientes. Seríamos un planeta estancado, un planeta estático. Y ese material ahí se encuentra ahora depositado en el suelo y se convierte ahora en nutrientes benéficos, como puede ser nitratos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ácidos húmicos, ácidos úlbicos, que son nutrientes para el resto de los organismos. Entonces, si no estuvieran los hongos, imagínate, no podrían las plantas, por ejemplo, absorber el nitrógeno en la forma que ellas la necesitan. A eso se le llama simbiosis. Se encuentra mucho en los bosques, bosques templados, selvas. Esas simbiosis micorrísicas son asociaciones entre las plantas y los hongos, precisamente para poder acercarse a esos nutrientes. Por otra parte, la especialista en micología e integrante del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Adriana Montoya Escribel, no solo resalta la importancia de los hongos para los ecosistemas, sino también para la humanidad, pues sus propiedades son importantes para ámbitos como la medicina o la alimentación. Bueno, tienen diferentes usos, básicamente, y el más importante es el alimentario, no siendo el único, pero también, pues debido a este uso, pues también se llevan a la venta. Esto proporciona, en dos sentidos, nutrimentos diversos y sustancias medicinales para las personas que los consumen, porque los hongos son un alimento nutracéutico de gran importancia para la salud de las personas. Proporciona ingresos económicos para las personas de escasos recursos que los recolectan cada temporada del año. Se producen de manera natural en los bosques, que son ricos en compuestos alimentarios, en vitaminas, proteínas, minerales, y cada hongo tiene compuestos distintos, compuestos que son buenos para la salud y que son diferentes entre los hongos. Entonces, el comer hongos diferentes va dando nutrimentos, sustancias medicinales, sustancias nutritivas distintas durante la temporada de lluvias a las personas. El hongo ha sido utilizado como alimento principalmente por las comunidades tradicionales. Tiene una consistencia carnosa, de fácil digestión, y además tiene un alto valor nutritivo, lo que representa para estas poblaciones una forma de soberanía alimentaria. De acuerdo con lo que señala el especialista en micología del Instituto de Ecología Rigoberto Gaitán Hernández, dentro de sus propiedades medicinales, los hongos son adaptógenos, fortalecen el sistema inmune, fungen como agentes antivirales y cuentan con muchos otros atributos que han contribuido a desarrollar toda una ciencia basada en este reino. Entonces, no solamente estamos consumiendo un hongo, digamos, nutritivo y sabroso, sino también con propiedades benéficas por todos los compuestos o metabolitos que tienen estos hongos. Se ha documentado que es curativo, ¿no? Inclusive propiedades medicinales, de metabolitos, de compuestos que pueden tener un efecto benéfico a la salud y que son organismos que están ahí creciendo en nuestros bosques y no los hacemos caso, no los estudiamos y nos estamos perdiendo de algo importante que potencialmente puede tener un beneficio, insisto, a la salud humana. Los hongos son el segundo organismo más numeroso en la Tierra, después de los insectos, y México se considera un país micófago desde tiempos prehispánicos, ya que se estima que la población mexicana consume entre 320 y 480 especies, lo que convierte a nuestro país en el segundo centro de mayor diversidad en cuanto a conocimiento y su uso a nivel internacional tan solo después de China. Eliseth Ramírez Carvajal es la fundadora de Hongueras Pie Cacjo. Tras graduarse de la Universidad Autónoma de Chapingo, comenzó este proyecto en conjunto con su familia, como una forma de preservar el conocimiento que sus padres y abuelas le transmitieron sobre los hongos, mediante la difusión, pero también con la vinculación de la comunidad científica. Primeramente que como mexicanos nos demos la oportunidad de conocer todo lo que existe detrás de las comunidades, desde saberes, alimentos y demás, y lo segundo, trabajamos de manera colaborativa con colegios de posgraduados, y la colaboración ha sido buena porque por un lado el colegio nos ha ayudado a describir especies, y algunas otras que nosotros vemos crecer en el bosque para ampliar los saberes. Durante los primeros minutos de nuestro recorrido, Griselda y Cristina nos platican sobre este intercambio de conocimientos que han tenido con investigadoras y especialistas en micología. Gracias a esta interacción, también han perfeccionado la técnica de recolección, pues las propias caminatas en las que se recorren varios kilómetros, contribuyen a la dispersión de esporas para una reproducción posterior de los hongos. Bueno, lo recomendable es hacer eso, pero igual lo importante de traer la canasta es cuando nosotros vamos caminando por todo el bosque, la canasta ayuda a que se vayan dispersando también las esporas de los hongos por todo el bosque. Solo lo cortan, bueno, algunos se rompen desde antes, pero otros sí los puede arrancar. Y por eso es importante también la canasta, para que se vayan dispersando las esporas de los hongos y el próximo año también hayan más hongos. Todos boca abajo, así, porque si los pone así, de cabeza, las esporas los tiene abajo. Y ya a través del que se va moviendo en el camino, pues ya se van cayendo las esporas. La primera especie que encontramos y recolectamos fue un hongo flor de calabaza, o en lengua piecacó, nichó, níté, nombrado así por su semejanza a las flores de color anaranjado que emergen de este vegetal. Otro nombre común que se le asocia es corneta, debido a su sombrero en forma de embudo. Pero esta especie de sombrero que vemos en la superficie es tan solo el fruto del verdadero hongo. Propiamente, los hongos silvestres se encuentran bajo tierra todo el año. A esto se le conoce como miselio, y este produce un fruto que brota del suelo regularmente durante la temporada de lluvias. Es lo que nosotros reconocemos a simple vista y consumimos, según nos explica Griselda. Y algo importante también al momento de recolectar, cuando uno arranca el hongo siempre hay que tapar donde cortó el hongo. Siempre tapar, siempre. Porque lo que nosotros estamos viendo aquí es el cuerpo fructífero del hongo. Es como si fuera un árbol con sus manzanas, que producen frutos para dispersar sus semillas. En el caso de los hongos, esto solo es el fruto, porque el verdadero hongo está debajo, está escondido. Entonces nosotros estamos parados sobre el hongo, sobre el miselio. Se tiene que tapar para que no le pegue mucho el aire y pueda secarse y ya no da el fruto. El aire o el sol, porque incluso también con eso se... O otra bacteria que pueda entrarle y lo mata. Sí, de hecho antes cuando nosotros empezamos, cuando todavía mi hija no hacía su tesis, pues no sabíamos de los hongos tampoco. Lo que sí decía mi mamá, dice no los arranquen, porque si los arrancan ya no, cuando vuelvas ya no vas a encontrar. Pero pues todo eso a través del estudio se aprendió de que si se arranca y si no se tapa, pues ya no nace. El miselio que se encuentra debajo del suelo y que no vemos, desempeña un papel primordial en el planeta, ya que descompone la materia orgánica que está en el suelo y la transforma para alimentar a otros organismos. Existen hongos que se consideran parasitarios, de ahí quizá los mitos que rodean a todo este reino. Pero a pesar de que puedan parecer perjudiciales, es todo lo contrario. Ayudan a alertar de peligros como enfermedades en los árboles, depredadores o cambios en el ambiente. Por ello su papel es fundamental para el sostenimiento de la vida y para la conservación de los bosques. Ecosistemas que proveen a la humanidad de diversos servicios como el agua, el oxígeno, entre otros. Así lo señala la integrante del Centro de Investigación en Recursos Bióticos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Cristina Burrola Aguilar. Básicamente cuando nosotros visitamos los bosques, lo primero que encontramos son árboles, pero dentro de toda esta estructura del sotobosque encontramos a los hongos. Entonces si nosotros vemos esta relación que existe entre los hongos y lo que serían los bosques, y de verdad nosotros nos adentramos en la parte subterránea, pues vamos a ver que hay un ecosistema muy interesante abajo de lo que ocurre en el suelo. Y a este nivel lo que van a hacer los hongos es proteger a las raíces de los árboles, por un lado, pero por otro también aportando ciertos nutrientes para que también se puedan desarrollar. Inclusive pues hay cierta humedad que le proporciona el hongo al árbol y además también los protegen contra algunos patógenos. Por eso decimos que sin hongos pues no podríamos tener un bosque, porque muchas de las especies vegetales pues forzosamente requieren de esta asociación con lo que serían los árboles. Y nuevamente regresamos a esta frase de que sin hongos pues no hay bosque. Retomamos esta idea porque son muy importantes en la naturaleza los hongos desde el punto de vista ecológico. Sin hongos no habría bosques. Con esta frase la investigadora de la UEMEX resume la trascendencia de este reino, aunque a la par considera que no le hemos dado tal relevancia. Para que el fruto de los hongos pueda salir de la tierra y posteriormente sea recolectado, se requieren condiciones climáticas específicas, que de no cumplirse no solo afectaría su aparición, sino también su ciclo de vida. Así lo explica el investigador universitario Moisés Tejocote Pérez. Dado que dependen de la humedad y la humedad en el ambiente depende del régimen de lluvias y de precipitación y disponibilidad de humedad a lo largo del año, en esas estacionalidades la mayoría de los hongos se han visto afectados en sus ciclos de vida a partir de estos últimos años, en donde las variaciones en el régimen de lluvia se han visto modificadas. Esta modificación sí va en función de los problemas ambientales que tenemos en el clima, en el calentamiento global, en el efecto invernadero. Lo que se ha visto afectado es el cambio de la temporalidad. O sea, las lluvias se han estado en algunos casos adelantando, en otros casos se han estado atrasando. Entonces ese cambio de temporalidad es el que les afecta. Hay especies que tuvieron que haber empezado su ciclo de vida por ahí a finales de junio y mayo y julio. Entonces, dado ese periodo que se ausentó la humedad, ya no apareció. Entonces hay muchísima densidad de hongos ahorita, pero solo de las especies que son propias para este mes. De las que fueron para el mes de mayo y junio no las hubo por esa variación. Es por estas condiciones que menciona el investigador que anualmente en la temporada de lluvias aumenta la probabilidad de observar hongos macroscópicos en los bosques, parques y jardines. Aunque cada año es más común ver cómo se atrasan las precipitaciones y con ello la disminución en la población de hongos. Al igual que las vendedoras locales de hongos en Taxco, las hongueras piecacjo resintieron la variación en el patrón de lluvias este año e incluso tuvieron que retrasar las actividades micoturísticas que realizan. De hecho todos los hongos que tenemos no los encuentra uno, por ejemplo, en este mes. Desde que empiezan, empiezan algunos luego, por ejemplo, empiezan en junio, si es que llueve bien. En mayo, a veces, a mediados de mayo ya empiezan los clavitos, pero si no llueve no hay. Esta vez que no llovió hasta julio, empezaron apenas y ahorita pues apenas están como encontrándose así varias especies porque no había, porque siempre empezamos la primera semana de julio. El cambio climático, así como el impacto de actividades humanas tales como la deforestación, la tala, los incendios o el cambio de uso de suelo forestal, han ocasionado que la aparición de los hongos silvestres se retrase y esto tiene implicaciones tanto ambientales como sociales. Una de estas afectaciones impacta principalmente a nivel local. Históricamente los hongos han sido parte de la alimentación y por ende de la economía de las comunidades y pueblos originarios, por lo que una disminución y eventual desaparición de los hongos podría precarizar aún más la situación económica de las recolectoras y vendedoras, cuyo sustento se basa en vender aquello que recolectan de la tierra. Las comunidades todavía usan estos recursos, o sea, estos recursos los han mantenido a pesar de mucho. Todos sabemos que el acceso, también la pobreza, porque eso se tiene que mencionar. Las comunidades también al no tener acceso a tantos recursos para comprar otro tipo de alimentos y teniendo esto tan cercano y tan disponible, pues también eso facilita bastante y al final se están nutriendo. Sin embargo, las consecuencias no se quedan solo ahí. Al ser vindicadores del estado de conservación o disturbio de los ecosistemas, una posible ausencia de hongos desencadenaría problemas aún más graves de los que vive la humanidad actualmente a consecuencia del cambio climático. En los bosques, los hongos no solo forman asociaciones simbióticas con las plantas, sino que también ayudan a captar sustancias que en grandes cantidades serían nocivas para los seres humanos, como el dióxido de carbono. A lo largo, pues habría una baja en los sistemas de recirculación de materia orgánica, principalmente una baja en la biodisponibilidad de nutrientes, tanto en suelo como en agua y como en atmósfera. Habría una saturación de ciertos componentes que tal vez a lo largo del tiempo nos puedan generar problemas de contaminación. No habría recirculación de algunos contaminantes que ellos nos están ayudando a degradar. Se haría una acumulación de esos contaminantes. Las simbiosis se verían afectadas. Los bosques entrarían en algunos problemas de crisis, sobre todo en protección y nutrición. Serían más susceptibles a plagas. Se reducirían los tamaños poblacionales de las especies vegetales a nivel global. Entonces, no nada más entrarían en riesgo los hongos, también entrarían en riesgo los bosques, los sistemas acuáticos y la recirculación de ciertos gases en la atmósfera, como es el caso del dióxido de carbono y del CO2. Entonces, habría ahí un problema con la acumulación y la dinámica del CO2 y del oxígeno, la acumulación y saturación de ciertos componentes que no se están degradando. Y si nosotros seguimos como humanos generando contaminación, imagínate esa contaminación ahora extra que hacemos como humanos, no va a ser al 100% biotransformada por estos microorganismos. Entonces, también problemas de saturación de algunos contaminantes. Van a ser, a la larga, pues yo estaría pensando en problemas globales. Ante esta variabilidad climática registrada en los últimos años, se han desarrollado técnicas de reproducción de hongos comestibles, principalmente en laboratorios, aplicando biotecnología para garantizar todas las fases del ciclo de vida del hongo, así como su subsistencia. Los ejemplos más destacados del funcionamiento de esta técnica son los champiñones y las setas, como lo explica el investigador Rigoberto Gaitán Hernández, integrante del Instituto de Ecología. Nosotros podemos aprovechar esos organismos silvestres para tratar de producirlos bajo condiciones controladas o semicontroladas, o como le llamamos, cultivo de invernadero o cultivo protegido. Para que nosotros podamos producir hongos bajo esas condiciones, necesitamos conocer sus condiciones ambientales, ¿no? Bajo qué condiciones el hongo se desarrolló en la naturaleza para tratar de imitar esas condiciones en un invernadero. Esa es una manera de aprovechar a los organismos, o sea, es recolectarlos de campo, hacer los procesos de aislamiento y de, digamos, entre comillas, domesticación de estos hongos para poderlos cultivar. Entonces ya no vamos a depender de que los hongos salgan en la naturaleza, sino que los vamos a poder producir bajo un invernadero durante todo el año. El más conocido es el champiñón. El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional señala en una investigación que la producción de hongos comestibles constituye una alternativa en la producción de alimentos en el medio rural, porque no afecta los valores ni las actividades centrales de la vida campesina y tampoco daña su entorno ecológico. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación incluso ha recomendado establecer programas de cultivo de hongos principalmente en países del sur global con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria, pues señala que estas técnicas son adaptables al cambio climático. Desde hace 10 años, el investigador de la UEMEX, Moisés de Jocote Pérez, ha utilizado técnicas de cultivo para ayudar a impulsar la actividad económica de algunas comunidades hongueras como las que habitan en el municipio de Xiquipilco, ubicado también en el Estado de México, pues de esta manera se asegura su disponibilidad ya que se controlan variables de su entorno al mismo tiempo que se evita la sobreexplotación del ecosistema. Ese es el panorama que se aprecia, sin embargo, pues estamos como investigadores buscando estrategias de mitigación de ese impacto. El término correcto son estrategias de mitigación del impacto ambiental, porque finalmente eso es impacto ambiental. Entonces, a raíz de las técnicas y herramientas que actualmente existen en el área de la biotecnología, pues hay muchísimas cosas que podemos hacer. Entonces, una de las estrategias que se hacen a nivel laboratorio es precisamente hacer la reproducción o la propagación de estas especies que se ven afectadas para poder hacer una repoblación en los sitios donde disminuye su frecuencia de aparición. Entonces, ahorita nosotros tenemos un proyecto de reincorporación de especies prioritarias que se han visto afectadas por su extracción y por variación climatológica en una UMA que se encuentra en el municipio de Xiquipilco, en el Estado de México, en San Bartolóx, Esa UMA es un bosque templado de especies forestales, principalmente pino, avies y encino, y no dispersamos de una forma irracional, sino lo hacemos de manera ordenada. Y en ciertos puntos donde la humedad, el tipo de sueldo, la profundidad, el sotobosque, el sotobosque es la densidad de herbáceas, lo permiten. En términos generales, el cultivo de hongos puede ayudar a combatir las condiciones climáticas desfavorables y aumentar la actividad económica. Se trata de una acción concreta para atender los efectos adversos del cambio climático en el sistema agroalimentario, como una menor disponibilidad de agua, el incremento de temperaturas o fenómenos meteorológicos extremos. En este sentido, Eliseth, la fundadora de Hongueras Piecacó, menciona que el crecimiento silvestre de los hongos comestibles es vital, pues aunque estas técnicas puedan facilitar la aparición de hongos, no todas las especies son aptas para su reproducción en laboratorio, ya que algunas requieren de un sustrato que solo pueden encontrar en los bosques y que a su vez les provee de las propiedades necesarias para fugir como alimento. Además, destaca que los bosques requerirán siempre la presencia de hongos para su buen funcionamiento. Si un hongo crece en el bosque en sus condiciones, obviamente que va a obtener los nutrimentos que están disponibles en ese suelo. En ese bosque, en esa selva, en donde se recolecte, pero que sea comestible, pues va a obtener esas propiedades que te está brindando el suelo. Cuando tú te comes un champiñón silvestre, los nutrimentos se restringen a lo que te puede ofrecer, por ejemplo, una paja. Una paja de avena, que es donde se está produciendo, o otro tipo de sustratos que se utilizan. Entonces, evidentemente van a ser más nutritivos los hongos que vienen directamente del bosque. Sus olores, sus sabores también van a ser totalmente diferentes. Más significativos, yo diría. Más ricos, más ricos en todos, en sabores, en olores, en nutrimentos. Y ya lo segundo importante, pues es conservar los bosques. Porque sin bosques no vamos a tener hongos. Y es evidente. Hablábamos hace rato de que si un bosque desaparece, pues los hongos van a desaparecer. Si bien los cambios climáticos han impactado en la aparición de los hongos silvestres, la investigadora del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara, Laura Guzmán Dávalos, considera que parte de la pérdida de este reino no siempre se debe a esas circunstancias, sino que también tiene que ver con el entorno social. Para la investigadora, a menudo se percibe una disminución de estos organismos debido a que las generaciones más jóvenes de quienes viven cerca de los bosques ya no están involucradas en su recolección. Aunado a esto, la globalización cada vez más presente en todos los ámbitos ha ocasionado una erosión de los conocimientos tradicionales por la adopción de otras culturas ajenas, que ha impactado a su vez en la alimentación. Se ha observado que en la mayoría de las poblaciones originarias el conocimiento se está empezando a perder. Ya hay esta globalización de los alimentos y entonces a la mayoría de los jóvenes, de los niños, no les interesa tener ese conocimiento de qué comió a sus abuelitas. Era un acercamiento con algo natural y prefieren cosas sin comida. Es por esta situación que Eliseth define el consumo de hongos como una resistencia alimentaria. Entre más las comunidades vayan adoptando la forma de vida de otras sociedades, eso va a hacer a que se vayan reprimiendo los saberes. Entonces, más bien es esa resistencia a las dietas, en este caso, a los alimentos del campo. Es lo que ha hecho que estas comunidades o nosotros como comunidad todavía tengamos los quelites, los hongos, los insectos. O sea, al final sabemos que estos alimentos son ricos en muchas propiedades. Entonces, eso que se ha ignorado, que se ha minimizado, esos saberes que se han minimizado, pues actualmente se sabe que son sumamente importantes, tanto para las comunidades como para las sociedades que están más en las zonas urbanas. Y pues bueno, cada que puedan coman hongos. Los hongos representan adaptación, resiliencia, magia, un puente entre la vida y la muerte y viceversa. Significan comunidad, colaboración, pero también un legado familiar. Te conectan con tus ancestros de algún modo. Por ejemplo, si mi mamá encuentra en el bosque en este momento un hongo que consumía mucho a su mamá y que decía esto se los comía así, obviamente va a recolectar ese hongo y le va a decir los voy a preparar como mi mamá los cocinaba. Entonces eso también te hace entender que un hongo tiene mucha historia, que tiene un conocimiento detrás. No solo es un hongo que se come ya, es un hongo que tiene historia prácticamente. Después de tres horas, nuestra caminata finaliza. A lo largo de este tiempo identificamos y recolectamos varias especies de hongos comestibles, como las pancitas, las flores de calabaza, los enchilados, los madroños, entre otros. La diversidad de hongos silvestres comestibles que alberga esta comunidad es vasta, al igual que su conocimiento. Incluso nuestra canasta también se llenó de otras especies no comestibles que pueden ser dañinas si se infieren. Y es que parte de los conocimientos que brindan las hongueras piecacó es ayudar a identificar estas especies que pueden ser peligrosas para el consumo humano, pero también, a través de sus actividades, buscan defender su territorio y cuidar de los bosques para que continúen siendo tierra de hongos. No solo ofrecen recorridos micoturísticos, sino también le han dado un valor agregado a los hongos que recolectan al deshidratarlos y transformarlos en tés, sazonadores, salsas, entre otros productos hechos a base de estos organismos. Lo que intentamos es que este proyecto promueva la economía de la comunidad, desde las personas que recolectan los hongos, desde las que transforman, desde las personas que se les emplea, por ejemplo, para realizar las rutas. Entonces, eso es lo que busca también el grupo. Actualmente, los hongos son un recurso prometedor de alimento funcional, así como una gran fuente para el desarrollo de medicinas y otros productos farmacéuticos. Tienen un gran potencial de generar soluciones alimentarias, pero también medioambientales. Además, representan otra forma de cuidar los bosques, más allá de acciones como la reforestación, porque, como señalan las y los especialistas, aunque se siembren más árboles, si los hongos desaparecen, no hay quien los proteja de enfermedades que pueden ocasionar su muerte. Por este motivo, es necesario reflexionar sobre su importancia y evitar que su hábitat natural se vea afectado, para que se puedan reproducir en las mejores condiciones, ya que toda la humanidad y otros seres vivos se benefician de los hongos por sus capacidades mutualistas. Así como estamos preocupados como humanos por proteger a las especies animales, a los bosques, al agua, a los recursos marinos, a la atmósfera, también como sociedad nos preocupemos por la conservación de los hongos. Son el quinto reino y por algo son un reino. Entre más conozcamos a los hongos, más vamos a entender cómo protegerlos y cómo ellos pueden proteger al resto de los ecosistemas. Muchas veces la gente les tiene miedo. Ay, no, dicen, son hongos, son venenosos, son esto. O sea, hay muchos tabús, hay muchos mitos, hay muchos estereotipos detrás de los hongos, que precisamente si nos adentramos a conocerlos, vamos a saber que son otra realidad. Es un mundo muy, muy hermoso. Así como los hongos forman relaciones simbióticas con algunas plantas y árboles, también nosotros las formamos con ellos. Pues sin su presencia no sería posible la vida humana. Y que este baño de bosque que se ha andado hoy, porque se ha andado un baño de bosque, les dure toda la semana. Y que tengan caras felices. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!